¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis mis preciosidades? Espero que estéis fantásticamente bien, pero estupendísimamente bien. Bienvenidos un día más al canal. ¿Y qué os traigo yo hoy por aquí? Os traigo un videito de Primark, un try on haul. Concretamente vais a ver dos looks diferentes, en los cuales no me he gastado más de 14 euros. Los 14 euros me refiero a ropa, calzado y accesorios. O sea que está súper bien. Y aunque hace muy poquito he subido al canal, pues un haul de Primark de este mes de mayo me han surgido unos compromisos y he ido a mi ropero y nada, que los vestidos del año pasado me quedan súper, súper, súper gigantes. Aunque es normal porque yo utilizaba una doble XL y ahora estoy en una L. Así que es lo más lógico que me sucediera esto. Entonces he dicho, vámonos al Primark, ¿vale? Porque quiero algo que sea económico, baratito. Necesito dos looks diferentes. Va a ser las reuniones cerca de la playa, donde va a ser mucho calor. Y necesito que sea muy casual, son reuniones informales, pero bueno, algo que esté mono y bien. Y claro, la playa va a estar ahí, yo voy a estar aquí, la playa va a estar ahí y yo voy a estar aquí. O sea, va a ser calor, aunque no me ponga el sol, pero va a ser calor, que aquí en Gran Canaria, en el sur, hace mucho, mucho calor. Y bueno, me ha parecido muy buena idea compartiros este vídeo, porque todo está en tendencia, primavera-verano, lo tenéis en tienda y os voy a ir enseñando lo que he comprado, el precio y también cómo me queda cada cosita, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar con el vídeo que me lio aquí hablando y no enseño nada. Bueno, el primer look que os voy a enseñar es un vestidito, se me acaba de romper la percha odiosa que la tengo ahí, ¿eh? Pero bueno, yo os lo voy a enseñar porque vais a ver también imágenes. Este vestido tiene un precio de 8 euritos y bueno, lo primero que os lo voy a enseñar así, aunque salgan las imágenes, pero quiero que lo veáis. Porque el color es monísimo, monísimo, es un color, color vino oscurito, con un estampado floreal. La tela es de gasita, es una tela de gasita, muy suave, fresquita. Aquí con el aro de luz yo veo que transparenta un poco, pero realmente en lo que es en la luz normal no transparenta tanto. Bueno, una cosa que me gustó mucho y por eso lo elegí este vestido, es que es así de estilo barco, lo que es el corte que tenemos aquí. Y me encanta porque le da un toque a los hombros, ¿no? Al enseñarlos, muy mono. Tiene manguita y tiene también un vuelito que queda muy mono, pero no es un vuelo que tapa el pecho, sino justamente queda más o menos por encima del pecho. Y tú ya te lo puedes poner, pues, o más arriba o un poquito más abajo, como quieras. El largo del vestido está guay, y digo guay porque no es un vestido que tenga un largo excesivo, ni tampoco que sea súper corto, queda en la rodillita. Y me parece que es un tamaño ideal, porque voy con los peques y tengo que ir para aquí, si tengo que ir para allá, si me tengo que agachar y no se me va a ver nada. Eso, seguro. Y bueno, este es el vestidito, ¿qué tal? ¿Qué os parece a mí? Me gusta, la verdad. Me parece guay. Vamos con las sandalias que he elegido. Las sandalias que yo he elegido para este look son estas que tenemos por aquí. en tono rojito, un tono burdeito. Pero, pero, lo que yo he hecho ha sido una prueba de humedecer las tiritas. Por cierto, el precio, 4 euritos, ¿eh? Las tenéis en todos los colores. Y lo que os estaba diciendo, las he humedecido para que se quedaran mucho más oscuras y cuando las humedezco después tardan en quitarse la humedad, evidentemente. Y entonces se queda muy, muy, pero casi exacto al tono del vestido, con lo cual me viene fantástico. Son sandalias que son súper cómodas y que me parecen ideales, pues, para esto. Para estar con los niños, fresquitas y, vamos, y si no quieres llevar taconazos ni nada de eso. Como accesorio, no he cogido ni pulseras ni nada para este outfit porque la verdad que no voy a ir recargada. Y he visto unos pendientes que me vinieron como anillo, que no me salía la palabra, anillo al dedo. En flequitos, como veis, con flequitos largos, en color vino, oscurito, aunque ahí creo que se ve un poquito más claro, o soy yo la que lo veo más claro. Y tenían un precio de 3 euritos y me ha salido uno. Así que con un buen recogido o unas trencitas de estas así boxeadoras, creo que quedará guay. Y no me tengo que estar poniendo ni pulseras, ni collares, al igual que el maquillaje, que tiene que ser muy suavito. Por cierto, admito, por favor, opiniones de qué tal me quedaría con este look o un recogido o las trenzas, poniéndomelo por aquí. Y como bolso he elegido este que vais a ver ahora. Y como bolso voy a llevar este de aquí, que me parece una monada y que viene como complemento también ideal. Son estos bolsitos que son así como de paja y está muy bien. Este que veis en concreto, a mí me salió en una revista el año pasado. No me acuerdo en qué revista fue, compré uno para mí y otro para mi madre, pero vamos, que los tenéis en primar, súper parecido, la forma, los tenéis para llevarlos colgaditos, con el asa, los tenéis en diferentes modelos. Y yo dije, guau, me voy a gastar 15 o entre 15 y 20 euros, que es lo que valen los bolsos, cuando tengo este y lo puedo aprovechar. Pero si no tenéis ningún bolso, así que sepáis que los tenéis allí, pero yo voy a esperar a que rebajen un poquito los que están, que los rebajarán, los rebajarán. Y entonces pues ya elegiré alguno que me guste. Porque este está súper bien, me ha salido buenísimo y lo puedo aprovechar. Bueno, el siguiente vestido que os voy a enseñar, el segundo look, sí he elegido otro vestido porque era lo más económico que yo veía. Veía, porque si cogía un pantalón, una camisa, no sé qué, pues ya se me iba a más dinero. Como que no, no es lo que estoy buscando, estoy buscando cosas económicas. Pues el segundo vestido es este que veis aquí, os lo voy a enseñar así primero, ahora lo vais a ir viendo en las imágenes, parte por parte. Y es este que veis aquí, de Animal Print, me gusta mucho. La tela es fruncida de arriba, ¿vale? Pero lo que es, la tela de aquí es súper finita, fresquita. No se transparenta nada, aunque no tenga forro. El precio es de 7 euritos. El corte que tiene en el pecho es un cóctel, un corte, un cóctel. Dije, yo ya estoy pensando en la playa, un cóctel. El corte que tiene es un corte recto, fruncido por todo el pecho. Y eso lo que va a hacer es que va a realzar más nuestro pecho. También nos trae lo que son estos cordoncitos de aquí. Que bueno, esto es para que te lo pongas atadito aquí en la nuca. Opcionalmente, si lo quieres llevar un día sí, otro día si no lo quieres llevar. Porque no te lo bates a la nuca no significa que se te vaya a caer. Para nada, se queda bien sujetito. Y al ser fruncidito, la tela cae y queda muy bonito. Pero que muy bonito. El largo de este vestido me gusta mucho. Es un poquito apenita. Apenita más que el del primer look que viste. El color vino oscurito. Es un poquito más. Pero a mí me gusta así, tal cual. No sé qué tal os parece. Pero yo pienso que está bastante mono. Que está muy bien. Por cierto, si no vi mal, creo que hay bañadores exactamente así. Con este estampado y bikinis. O sea que ideal. Ideal. Como calzado me elegí otras sandalias del estilo que visteis antes del primer look. También a un precio. Las tenéis de 4 euritos. Ya os digo que están en todos los tonos. Esta yo me la compré el mes pasado. Y no la he usado. Está sin usar. Y tienen un precio de 4 euritos. Y esta me la he decidido poner con este look. Porque con el bolso que vais a ver. Y con el accesorio. Es que queda perfecto. Es un tono doradito, clarito, brillante. Las sandalias son súper cómodas. Y claro, si elegía un tono verde oscuro de sandalia. Pues iba a quedar como muy oscuro el look para hacer de día. Y si las elegía en tono naranja. Pues yo creo que las protagonistas hubieran sido la sandalia y no el vestido. Porque uno siempre va a mirar a los colores más llamativos, ¿no? Y hubiera llamado más la atención las sandalias. Entonces yo lo que quiero es que el vestido, digamos así, sea el protagonista de este look. Y bueno, súper cómoda. Ya lo sabéis, ideales. 4 euritos. Estupenda. Como accesorio, no me apetecía llevar otra vez algunos pendientes largos. No voy a llevar ninguna gargantilla. Porque yo quiero llevar el traje atado en la nuquita, ¿vale? Lo que es los cordoncitos que vienen. Y vi estos pendientes que están súper, súper de tendencia. Ya lo sabéis, más cortitos, más largos. Y estos me parecieron que tenían el tamaño ideal y perfecto. Y el precio genial. Porque antes tenían un precio de 4 euritos. Y ahora están a un precio de 2 euros. Lo estaréis viendo en las imágenes. Y quedan muy, muy bonitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tengo la misma duda con el peinado. Porque el maquillaje, ya os digo que es muy básico. Muy sencillito porque hace mucho calor. Y no sé si llevar un recogido o las trencitas. Así que ya os digo que yo admito opiniones. De que me dejéis por aquí debajo. Oye, pues a mí me parece mejor que lleves con el otro look. El recogido o las trenzas. O con este las trenzas. Yo admito opiniones de verdad. Porque estoy hecha un tocado en ese sentido. Y como bolso. Y como bolso. Pues no me voy a complicar la vida. Y voy a llevar el mismo que con el otro look. Y a este le viene fantástico. Porque ya veis que pega con el accesorio de los pendientes. Que pega con las sandalias. Y que queda muy guay con el vestido. Y un peinado muy chulo y tal. Queda súper guay. Os vuelvo a repetir que este estilo de bolsos los tenéis en primar. Desde creo que 15 a 20 euros. A partir de 15 euros o de 12 euros. Y bueno, pues no me iba a gastar el dinero en un bolso innecesariamente. Pero si no lo tenéis, ahí están. Que yo voy a esperar. Ya os digo a que rebajen. Porque le tengo el ojo echado a uno. Un pisquín. Y este look me ha salido lo que es vestido, accesorio y sandalias. Que las sandalias ya las tenía, ¿no? Pero vamos a contarlas. Pues son 7 del vestido. 2 de los pendientes. Pues también 13 euros. ¿Qué me he quedado pensando yo en el número 13? Me he quedado en plan 13. Si es que dije antes 13. Sí. 13. Los dos looks salen por 13 euritos menos. El bolsito que no lo podéis encontrar en Primar. Exactamente igual. Pero sí, sí. Muy parecido. O un poquito más pequeño. O un poquito más gruesito. O el mismo tamaño con un asa. Para que lo llevéis colgando. Pero que están esos modelos. Voy a aprovechar esto y así me ahorro un dinerillo. Espero que os hayan gustado los looks. Dejarme por aquí vuestra opinión. Y también lo del peinado. Que puedo llevar. Si el moño alto. O las trencitas. Porque me encanta saber vuestras opiniones. Y me ha encantado compartir este vídeo con todos. Un besazo súper fuerte. Por cierto, yo sé que los gustos son diferentes para todo el mundo. Yo tengo unos gustos. Cada uno tiene unos. Pero bueno. Lo dicho. Encantadísima de compartir el vídeo con todos. Un besazo. Y nos vemos muy prontito aquí. En este canal de Leía. ¡Chau! 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 ¡Chau!